¿Qué podemos sacar de este match-up entre Ramón Tolentino y el patrón de Jarabacoa? Me gustaría saber quién le puso el patrón de Jarabacoa, porque por ahí pudiéramos comenzar a tener las cosas claras. Es muy difícil que se hable de campaña de difamación de una persona que no tiene problemas no solo en usurpar la identidad de otro, sino de, no sé si decir manipular o burlarse de los sentimientos y la ingenuidad de otra persona, comenzando por ahí. Ya la entrada que usted le crea a esa persona en buen dominicano está jodón eso. Está muy jodón. Yo, lamentablemente, no sé si... ¿Cómo criticar el hecho del tema aquel de que fulano haga la entrevista? Porque yo en mi medio, ok, yo no voy a entrevistar a fulano, tampoco fulano, pero ese soy yo. Yo tengo que saber que ese filtro no lo tiene todo el mundo. Así de simple. Pero miren, Ramón Tolentino ha sacado unos temas ahí de este muchacho, de unas demandas, querellas, hechos delictivos y todo eso. Pero también hay un tema de fondo. Independientemente de que sea cierto o no eso que plantea Tolentino, el colega y amigo de Tolentino, hay otro debate corriendo de manera paralela. Y es el hecho o la presunción de que Santiago Matías Salofoque activó eso porque el llamado patrón de Jarabacoa le negó una entrevista. Y se fue con la competencia. Bueno, yo no sé qué él va a hacer con Yailin, por cierto. Yailin a la que él tanto defendió. Porque Yailin le dio la gran entrevista a Brea Frank. Miren cómo son los criterios. Si Yailin le hubiese dado esa entrevista a Alofoque, hubiese durado no menos de hora y media. ¿Por qué? Bueno, porque hay que alargar eso procurando que esa entrevista deje un millón de pesos, hora y media, dos horas. No, Brea Frank le hizo 42 minutos. Quizás, no sé si la, yo no la he visto, la entrevista. Posiblemente no la vea. Pero no sé si Brea Frank le hizo la entrevista acompañado de su staff. Debe hacerlas así para que le duren más y haga más dinero. Para que copie en buenos términos la fórmula de Alofoque. Digo que eso no, no hay problema con eso. Hazla que dure dos horas. Se metió en un millón. Caballo, usted va, usted va a izar. Usted va a gozar con esa entrevista. ¿No? Entonces, esto de YouTube es como las películas de Hollywood. O una película que usted la está dirigiendo. Usted cree que va a quedar bien. Y cuando la ve, no satisfizo su propio criterio. Con YouTube es lo mismo. Yo grabo un video. Entiendo que va a generar 40.000 views. Y se queda en 15.000. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, señores. Entonces, lo que se está planteando, lo que deja caer Capricornio TV, es que el patrón de Jarabacoa está viviendo de la furia de Alofoque. Viviendo en el sentido de que ahora su notoriedad se está alcanzando porque Ramón Tolentino lo tiene en las palestras públicas. Entonces, hay algo que no es coherente. Nadie en la plataforma de Alofoque puede decir que no todos los views se escogen. Porque ese edificio rojo se hizo precisamente con el criterio opuesto. Todos los views si dejan son buenos, por lo tanto se escogen. Oiga bien. Todos los views si dejan son buenos, por lo tanto se escogen. Eso no es. O sea, eso no es lo que le han querido endulgar a Alofoque. No, que lavado. No, no, no. No, eso es view. Cogiendo todo lo view. A view limpio. Y tienen ese edificio. Qué bueno. Pero tienen que ser coherentes. No pueden decirme ahora porque el patrón de Jarabacoa les negó la entrevista que tanto Luizni como Capricornio debieron acogerse a un canon ético de la comunicación. Porque saben que si hay alguien que no se ha acogido a ese canon ha sido precisamente Santiago Matías Alofoque. Por lo tanto no luce que ahora vengan a decir eso por Dios. No es necesario. Ustedes son inteligentes. Busquen otros mecanismos retóricos. Pero a mí en particular me preocupa tener un elemento con esos recursos que actúe de esa manera. No me diste la entrevista. Pues tú verás ahora. Y me preocupa porque así como te bloquea con una entrevista, te puede bloquear la colocación de una pauta publicitaria. Cuando aquí se supone que hay una competencia. Cuando se supone que las marcas tienen que colocar en la mayor cantidad de medios que su presupuesto les permita. Entonces ellos tienen todos esos medios para acopar la colocación y que no le queda a nadie. No. Ahí es donde ese tema deja de ser farándula. Y se convierte en una problemática que afecta a la democracia. Cuando yo escuché eso. De que lo que había detrás era Santiago Matías Alofoque mandando a bombardear al patrón de Jarabacoa. Independientemente de que sean ciertas o no. Esas querellas. Yo me dije. Esto es serio. Esto es grave. No tengo que decir que Ramón Tolentino se prestó para eso. Porque Tolentino anda detrás de la noticia. Y si él dio con esas querellas. Pues ahora. Lo otro es Alofoque. Aprovechándose de eso. O promoviendo eso. No sé. Porque él puede hacer lo opuesto. También. Pero es ahí donde ese tema se hace grave. Y la pregunta que tenemos que hacer. No sé si esta es la primera vez que él lo hace. O si Alofoque Santiago Matías es reincidente en eso. ¿Qué otras primicias no se habrán dado en esto en nuestra radio? ¿Qué tienen como causa la furia del dueño de esa plataforma? Santiago Matías. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin. Otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.